Continuamos en Málaga TV y vamos ahora a saludar a nuestro siguiente colaborador del programa de hoy, nuestro veterano aquí en el programa, José Antonio Pérez, escritor. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego, encantado. Bueno, hoy solitos aquí en el de qué parte está, en nuestro espacio de actualidad de los jueves, pero si es posible meteremos a Asunvives, que está iniciando el camino de Santiago. Lo inicia creo que desde Madrid, me parece, o de Madrid sale un avión y creo que a algún punto del norte de España para ya iniciar el camino de Santiago. Pero si podemos, la meteremos también para que opine sobre los temas que hemos preparado para esta semana y tenemos un primer asunto que me gustaría que nos dieras tu punto de vista, ¿no? Sobre lo sucedido una vez más en la valla de Melilla con esos, pues, cerca de, no sé si 23 algunos, la fuente oficial le dicen 23 fallecidos, las asociaciones que trabajan sobre la zona hablan de 37 fallecidos. Es lamentable, una vez más, que vidas humanas se pierdan en esa valla intentando, pues, alcanzar una oportunidad, ¿no?, de entrar en Occidente, ¿no?, de mejorar su vida a todos esos muchachos. Gente muy joven que se juega la vida y que en este caso, pues, hablamos de una vez más una catástrofe, ¿no?, humana. Además, también, como se ha gestionado todo, ¿no?, desde Marruecos, incluso cavando fosas comunes y sin hacer autopsia. Por otro lado, también la polémica que desde el Gobierno de España se, digamos, no se aplaude, pero sí como que se agradece el esfuerzo que hacen desde las autoridades marroquíes y la... Germandería, ¿cómo es? Es difícil. Bueno, la policía marroquí. Gendarmería, sí. Gendarmería, marroquí. No sé, un tema que, a priori, no termina nunca, no se le da una solución. Y yo me planteaba hace unos días, digo, pero es que siempre se habla de qué hacemos con estas personas que quieren entrar a España a través de la valla de Melilla, pero no se habla de qué se puede hacer allí en el sitio de origen, ¿no?, en esos campamentos donde están esperando a saltar la valla, ¿no se puede acudir allí y buscar soluciones para esas personas, para que no tengan que arriesgar sus vidas? A ver, lo que ha ocurrido, bueno, que lo que ha ocurrido lleva ocurriendo, lo que pasa es que no siempre son las noticias de hace muchísimos años, desgraciadamente. Lo triste, lo más que triste es, lamentable, es para estar muy enfadado. Yo me ha enfadado esta noticia muchísimo, más allá de la tristeza, porque es que llevamos, iba a decir en Occidente, no, en todo el mundo, llevamos muchos años utilizando a estos pobres desgraciados para intereses políticos. Pasamos rápidamente del acuario o el conrefugis y la foto de todos los políticos y a los diez días ya estaban pasando hambre por las calles de España, de aquí, del primer mundo. O sea, están siendo usados de una manera bárbara. No se está dando información veraz y real en sus países de origen de lo que está ocurriendo. Las cantidades ingentes de dinero de ayuda a la cooperación internacional desde hace decenas de años, ¿dónde están? Más allá de financiar gobiernos corruptos, que es lo que mantienen el estado de cosas en África y en otros sitios. En fin, es todo tan cabreante. O sea, yo diría que si el primer mundo realmente quisiera solucionar este tema... Se hubiera solucionado hace ya muchos años. Podría trabajarse directamente en esos países, en vías de desarrollo, para evitar que esas personas tengan que venir aquí de esa manera. Para nadie. Y tener que arreglar las vidas, bien cruzando el Mediterráneo en una patera o saltando a la valla y dejándose la vida allí. Para nadie debe de ser agradable abandonar a tu familia, cruzar el desierto del Sáhara andando la mitad de las veces, para jugarte la vida finalmente en una patera, después de que te han pateado las policías de las diferentes fronteras hasta llegar a Marruecos, la Marroquía incluida, para encontrar que malvivir en las calles, en un gueto en Almería... Y lo que tú apuntabas también, José Antonio, me parece importante que se destaque. Cómo a veces cuando la relación entre Marruecos y España se ha tensado mucho o está complicado cómo son usados como moneda de cambio, ¿no? Dejamos pasar, aflojamos el... Somos menos estrictos para presionar a España, para que España a lo mejor nos dé X... Y hay un problema, además, añadido. Gran parte de los refugiados, digo bien, de los inmigrantes que están llegando a través de la Valle de Melilla, muchos que proceden de Sudán, de Etiopía, de zonas de Centro África, son auténticos refugiados, que podrían acogerse perfectamente al Estatuto, pero lo englobamos todos dentro de la misma bolsa. No se discrimina. Después también he leído, perdón, que quedan ingresados en el CIR con falta de... Es lógico. Por otra parte, tenemos que saber de que si accedes ilegalmente a España, técnicamente eres un delincuente. O sea, te tenemos que fichar. Sabemos que hay un problema añadido. Vienen sin papeles ni quieren decirse una acción de origen para evitar la deportación. En fin, es una serie de problemas que están... Muy complicados. Pero el origen, el origen está en sus países y lo que Occidente lleva haciendo en África durante los últimos cien años, diría yo. Pues tenemos a Asun Vive, presidenta de la Asociación Custodia Compartida en Madrid. Creo que sigue en Madrid. Asun, buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Sigo aquí en Madrid. Muchísimas gracias por invitarme a la distancia. Bueno, a puntito de comenzar ese camino de Santiago, que te deseamos que sea un camino enriquecedor a nivel espiritual para ti. Seguro que vas a disfrutarlo. Y bueno, no quiero contar mucho, pero nosotros vamos a vivirlo de alguna manera a través de Asun Vive, el camino de Santiago este año, en Málaga TV. Pero Asun, el tema de la valla de Melilla y de estos 23 fallecidos, según las fuentes oficiales, las asociaciones que trabajan sobre la zona hablan de hasta 37 fallecidos en este último salto a la valla. Bueno, deciros primero también buenas tardes a José Antonio, que no le he dicho nada. Para mí ha sido el intento más violento de cruzar Melilla. Ha sido inhumano. Y por desgracia, como siempre digo, nuestros queridos políticos están metidos en el tema. Han sido, sí, fuentes oficiales, que lo he estado leyendo esta tarde, son 37 fallecidos, los cuales se han dado muchísima prisa para enterrarlos en fosas comunes. No han tenido ni derecho esas personas a que le hagan la autopsia. Según me ha informado un amigo mío que tengo trabajando en la valla de Melilla, la policía marroquí fue la que golpeó. Digo, mira, no me interesa que os paséis balones como los políticos. Solo sé que esto ha sido vergonzoso. Digo, de vergüenza. Lo más cruel que yo he llegado a ver. Porque algunas personas murieron en la estampida y otras cayeron desde lo alto de la cerca fronteriza. Hay un vídeo, tú te refieres a un vídeo que está en Twitter, que estuvimos barajando el ponerlo o no ponerlo, hemos decidido no ponerlo por el horario, porque creo que simplemente con la descripción no hace falta verlo en imágenes. Pero hay un vídeo que está en Twitter y que lo ha publicado una asociación de guardias civiles y es horrible, es horrible cómo se ven esas personas, cómo caen desde arriba a lo que tú decías en esas estampidas. Es horrible. Bueno, Asun, yo apuntaba la posibilidad de, después de tantos años que llevamos con este tema y que es un drama humano, algo habrá que hacer, habrá que cambiar la manera de actuar y no solo España. Yo diría que la Unión Europea, la comunidad internacional, se tendrá que actuar en los países de origen con estas personas. Si están en una serie de zonas, llamémosle campamentos en Marruecos, a la espera de pegar ese salto a la valla cada X meses, pues habrá que ir allí sobre la zona y trabajar con estas personas. Pero lo que no podemos estar es cada X meses a la espera de que se acontezca otro drama humano y pérdida de vida. Ahora en la valla de Melilla y ahora con el buen tiempo, en verano, pues se multiplican el tema de las pateras y de esos desaparecidos en medio del mar. Totalmente de acuerdo. Creo, si no, como siempre digo, mi compañero y amigo José Antonio, que me corrija, que en el año 2014 hubo también una misma situación. España, lo que tú has dicho, aquí se tenían que meter, como ha dicho José Antonio, dónde están las organizaciones mundiales, dónde está la Unión Europea, qué está pasando. Es que estas personas no interesan. Estas personas, por lo que ven, como yo siempre digo, no cuentan, serían víctimas de segunda. España responsabiliza de lo ocurrido a las mafias. Y es lo que siempre digo, colones fuera, quítate tú que me pongo yo. Porque hoy he escuchado también las declaraciones de Pedro Sánchez, nuestro presidente del gobierno, y de Rocío Mer, que es la diputada por Vox, y cada uno lo llama de una manera. Y vuelvo a repetirme, quítate tú que me pongo yo. Y la casa, como se suele decir en mi tierra, en Málaga, sin barrer. Y cada día muriendo más personas. Y esas 37 personas enterradas en una fosa común, de vergüenza. Pero qué buenas comidas nos hemos dado aquí en Madrid, en el Palacio Real. Bueno, Asun hablando desde el corazón. Y vamos a pasar del tema de la valla de Melilla a, os voy a pedir opiniones muy breves, sobre distintos titulares que tenemos hoy para nuestro espacio de actualidad. Tras un año de la aprobación de la ley de la eutanasia en España, se han practicado en un año 180 eutanasias. De ellas, en 22 se han donado sus órganos y se han permitido realizar 68 trasplantes. ¿Qué balance hacemos de esta ley? Que en su momento fue, su aprobación fue muy controvertida y muy cuestionada. Ya es una realidad desde hace un tiempo. Triste, lamentable. Un paso más para considerar a la especie humana como mercadería. De momento esos trasplantes son por ley gratuitos, pero en una ley tan laxa, donde definir qué sufrimiento es insufrible, qué dolor es insoportable, pues me temo muy mucho que a través de esa famosa, de la que tanto se habla, pero nadie entiende muy bien cómo funciona, esa famosa ventana de Overton, iremos tragando hasta dar un paso más, hasta ser auténtico un borrego, para el servicio de no sabemos qué intereses. Asun, ¿qué balance haces de este año desde la aprobación de la eutanasia, de esas 180, según la información que tenemos, 180 eutanasias practicadas en un año, desde que se aprobara la ley? Como, bueno, tengo que ser breve, yo estoy totalmente en contra de la eutanasia, soy de la opinión que mientras hay un ápice de esperanza, para mí hay vida. Puedo respetar a las familias y personas que decidan hacerlo, pero para mí en el código, como yo digo, que tienen ellos, no sé, ¿cómo se dice? ¿Dontológico? No lo sé, no lo sé. No se tendría que hacer. Fíjate, estamos viendo alguna fotografía de las redes sociales de una plataforma que ha luchado mucho, de derecho a morir dignamente, y aquí, por ejemplo, en esta pancarta pone morir en paz es un derecho. Yo lo entiendo también. La vida es de uno, la vida es de uno. Pero morir dignamente, ¿qué es? Morir con una jeringuilla y con un veneno que te pone alguien porque tú lo has pedido, o paliar tu dolor y tu sufrimiento hasta el momento natural de tu muerte, de manera que no desees, ni por un momento, no pienses por un momento que tu vida ha sido desaprovechada. Es un debate complicado, pero mira, en los últimos minutos de nuestro espacio queremos hablar de actualidad del coronavirus, y es que, aunque estamos infinitamente mejor que hace muchos meses, pero atención a las cifras porque en Andalucía, desde el viernes pasado hasta el pasado martes, es decir, cuatro días, porque el martes es cuando se comunican los datos, con lo cual, ahí se está contabilizando viernes, sábado, domingo y lunes, cuatro días. En cuatro días, en Andalucía, han fallecido 29 personas por COVID y se han sumado 96 hospitalizados. La incidencia, además, en mayores de 60 años ha subido a 349. No están los 700 que estarían en nuestro país, la incidencia en mayores de 60 años. Pero ya el consejero Aguirre ha dicho que no estamos tan mal como otras comunidades, pero que atención y que mucha precaución. Ya sabemos desde hace bastantes semanas que la mascarilla no es obligatoria, salvo en farmacias, centros de salud, hospitales y medio de transporte, como pueda ser el autobús, es el tren. ¿Qué está ocurriendo y cómo se puede desarrollar este verano, cuando ya la mascarilla no es obligatoria y en lo que ya muchos dicen que estamos en una séptima ola aunque no se quiera reconocer? Y yo lo del tema de la incidencia lo pondría en cuarentena porque también tendríamos que saber qué tipo de cribados se están haciendo, cuántos análisis se están haciendo y test de antígenos y cuántas PCR, porque claro, cada comunidad a lo mejor hay algunas que son más estrictas y hacen más y otras y entonces también de esa manera podemos jugar también con los datos. Yo creo que con todo esto de los datos, desde el principio de la pandemia no ha habido, digamos, un guión claro que una regla que se observe de principio a final para ser. No tenemos unos datos. En todo caso, el COVID ha venido para quedarse, tendremos que acostumbrarnos a tener esta noticia de vez en cuando, vendrán olas, la séptima, la novena, la decimoquinta. Pero deberían de haber mantenido la mascarilla aunque se tenga que reactivar la actividad económica, la gente tenga que viajar, tenga que entrar en un cine, en un teatro, pero no ha sido demasiado precipitado ahora mismo tal como está. También hay que tener en cuenta que incluso la gente con 60 años todavía no tiene una cuarta dosis. La cuarta dosis a lo mejor empezarán a ponerse en octubre. Ya se ha aprobado una cuarta dosis para toda la población. Pero los mayores, ya no yo, por ejemplo, que tengo 43 años, nuestros mayores, mis padres, nuestros abuelos, es que a lo mejor la cuarta dosis, o sea, la tercera dosis ya no le está causando ningún tipo de efecto a esas personas y están muy expuestos. Y a lo mejor ya no tanto por la gente joven que tenemos una tercera dosis y que hacen menos tiempo de esa tercera dosis, sino que a lo mejor yo cojo el virus y lo llevo a casa y a lo mejor, permítame que lo diga así, a lo mejor me cargo a mi padre. Yo de estos temas, bueno, siempre lo he comentado que me da mucho reparo hablar porque, bueno, no soy especialista ni mucho menos, pero a mí me da la sensación, digo que esto ya es una gripe, lo que hablaban de la gripalización. Yo no lo veo como una gripe. No creo yo que sea mucho más, por los casos que yo estoy viendo, por ejemplo, mi hija la ha cogido dos veces seguidas, ahora mi nieto creo que está otra vez. Es prácticamente, nada, unos días de fiebre, eso para la mayor parte de la población. Os recuerdo que a los más mayores, a mi madre, por ejemplo, en la residencia la mató una gripe, básicamente, de un día para otro. A ver, ¿qué opina, Asun? Si ha sido demasiado precipitado el quitar ya prácticamente para todo la mascarilla, si debería devolver la mascarilla o no, yo a lo mejor está bien el tema de que no esté la mascarilla. Asun, ¿qué opinas? Yo soy de la opinión como José Antonio que esta enfermedad ha venido para quedarse, como la gripe, como la meningitis, como todas las bacterias y virus que tenemos a nuestro alrededor. La mascarilla, han habido contagios habiendo mascarilla, ¿qué es lo que pasa? Que las personas seguimos, o siguen siendo bastante confiadas, porque si tú te vas a un restaurante, o te vas a una terraza de un bar, tú ves a las personas ya fumando, tienen esa cierta confianza en las mesas, no sé, ya pasamos más o pasan más del gel hidroalcohólico, etcétera. Mira, cuando el gobierno dijo, estamos fuera de tiempo, pero cuando el gobierno dijo ya no hay que llevar, por ejemplo, mascarilla en los interiores, en los supermercados, durante varias semanas se veía todavía mucha gente con mascarilla. Hoy en día, yo diría que casi el 100% de las personas dentro de un supermercado no llevan mascarilla. No la llevan, no la llevan, no la llevan porque yo voy casi todos los días a comprar y van sin mascarilla. La mascarilla... Yo me la pongo en el supermercado, yo te digo una cosa, yo por ejemplo, por la calle, pues normalmente, pues mira, voy a sacar al perro y no me pongo la mascarilla. entro en una tienda, en un supermercado, si es que no me cuesta trabajo, o incluso en mi puesto de trabajo, a mí particularmente no me cuesta trabajo y ya no tanto por mí, sino por gente mayor que tengo cerca y que a mí me daría mucho el tema de decir, contra, es que estoy metiendo a lo mejor el virus en casa de mis padres o en casa de, ¿sabes? No sé. Yo la mascarilla, por asunto, es mera cortesía, como antes del COVID, veíamos en los países de Oriente y nos extrañaba mucho y es simplemente, bueno, es una buena medida profiláctica, estoy resfriado, tengo una gripe, me pongo la mascarilla para proteger a otro porque a mí realmente la mascarilla a mí no me va a proteger. Bueno, Asun, terminamos ya, que estamos fuera de tiempo, un saludo desde Madrid. Pues, mando muchos besos, muchos saludos, que os echo de menos y a la siguiente vez estoy ahí con usted en plató en los baños del Carmen. Bueno, ya veremos, de todas formas, yo lo que quiero es que me manden mucho material de Santiago de Compostela, del camino a Santiago, ¿vale? Un beso, Asun, gracias. Un beso, muchos besos, cuidarse, besos familia. Muchas gracias. Que lo disfruten mucho, oye, que quede por delante que yo soy el primero que digo que estamos infinitamente mucho mejor que hace meses, por supuesto que sí, pero yo apelaría un poquito más a un poquito más de cuidado. Yo apelo a la cortesía por los demás, si voy a visitar a sitios donde hay personas mayores, oye, pues me la pongo. Hoy creo que llevo alguna. La costumbre de llevar una mascarilla por si acaso, esa se me ha quedado. Eso está bien. José Antonio, buen fin de semana.